¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí, vamos a ir Salvi, vamos a ir en 4Riders Bike Park. Hoy estreno bici, os la voy a enseñar más tarde. Es la demo, ya lo veréis. Hoy en teoría tiene que llover, esperemos que no, así que nos vamos ya que llego tarde. Vale, ahora os voy a contar un poco sobre la bici porque no he tenido tiempo y se merece un poco de tiempo esta bici. Esta bici es la Demo Expert 2020. Le he cambiado los frenos, como puedes ver, he puesto los sign y los pedalos sign también, bien pepinos. Y agarran muy bien. Y va muy bien de geometría, estoy muy contento y a darle. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una roja, poco a poco. Es una pista muy guapa esta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros ¡Y hasta el siguiente! ¡Suscríbete!